¿Cómo fecundar? Que de estos huevos van a ser pollitos Y ahí es tu tarea Cuídalos hasta que nazcan Te va a encantar la finca Soy libre, soy libre, soy libre Soy nuevamente la única y legítima Dueña de esta casa, doña tía, ¿sí es? Vine aquí a cuidar su inversión Yo solo hice un préstamo ¡Un préstamo! Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica